El joven empresario José Antonio Toledo Pinto fue presentado como nuevo presidente ejecutivo del Club Venado de Mazatlán en sustitución del licenciado Ismael Barros Hebreros, quien continuará dentro del club sin cargo en específico. La presentación la realizó José Antonio Toledo Ortiz, presidente del Consejo de Administración del Club Porteño, ante la presencia del gerente deportivo Jesús El Chino Valdés, Juan José Pacho, director de la Academia e invitados especiales. Pues mira, no era algo que estuviera en mi radar ahorita, porque yo la verdad me dedicaba a mis negocios personales, a pesar que participaba mucho como consejero y en varios temas comerciales junto con el licenciado Ismael, pero se dio la oportunidad y la verdad es algo que toda la vida he trabajado, no específicamente con béisbol, pero con eventos en general, entonces pues hay que entrarle al toro. Para el joven José Antonio, de 33 años de edad y con estudios en Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Velo Horizonte Brasil, entre sus objetivos está el volver a ser protagonista como en la década anterior y para ello planea tener un equipo competitivo. Venados venía, digo, quitando la temporada anterior, cinco años venía con equipos muy mediocres, y la afición se fue alejando mucho, se fue alejando, o sea, de tener 4 mil, 5 mil abonados, agarramos el equipo teniendo muy poquito, ahorita la meta es volver a los números que teníamos antes, cuando venados era venados, el equipo de la década, lo primero es traer equipo, que estemos en la competencia, pero junto con eso pues también la parte comercial. En esta reunión con medios de comunicación, Toledo Pinto comentó que ya se trabaja con miras a la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que este viernes anunciarán las ventas de abonados con los mismos precios de la temporada anterior para el mes de febrero. También dijo que los registros para el nuevo ciclo de la Academia de Béisbol Venaditos será a partir del primero de febrero. Sobre el nuevo estadio, esto comentó. El tema estadio ahorita es algo complicado, con todo el panorama económico, es complicado, no, es complicado decir, ah, mañana voy a hacer un estadio. Queremos hacerlo, pero estamos viendo todas las posibilidades con los tres niveles de gobierno para ver cómo viabilizarlo. Para finalizar, se informó sobre la situación de Daniel Fernández, quien sigue como manager de Venado de Mazatlán. Con imágenes y edición de José Camacho, Juan Santana, TVP.